Ahí está, miren, tamaño de jaiba Venimos por jaibas mis amigos, hey, aquí ando a su amigo Elardi Nos venimos por unas jaibas guillín grandísimas, vamos a ver si podemos agarrarlas, ahí está miren Ahí está una jaibonona, que vamos a esperar que agarre el lanzuelo, así que vamos a ver si ahorita la agarramos Esta otra grandísima, mira, graba la que está aquí atrás de mí, aquí abajo, le puedes acercar, así, así, no le subo Mira ahí atrás, hay dos, una chiquita y una grandota, ¿se alcanza? Ya encontró el camarón, mira, ya lo encontró, ya lo encontró, ahorita lo va a querer morder La otra jaiba se quedó allá Mira, mira Y aquí está, miren, una jaibita Otra jaiba morderona Vamos por más, vamos por más No pares de comer No pares de comer, jaiba Ya, pobrecita, ya Ya, ya cayó la jaibonona, miren Miren, cayó en la trampa la pobre perra Nos la vamos a echar en un caldazo Así se agarran las jaibas de aquí, miren Y así, por más que aviente la tenaza Para atrás, miren, no llega Por más que la aviente por abajo, no llega Así que, así es como las tienes que agarrar Para que no sean peligrosas Y que no te agarren con las tenazas Porque estas, si te agarran seguro Te hacen una herida, te cortan O la otra es Que las pongas bien, bien fijas En un lugar como en el suelo, por ejemplo, miren Aquí en el suelo Y ya, ya tiendole aquí Bien fija Agarrarle las dos tenazas Y hacer esto Pero pues con la práctica Uno va aprendiendo, ¿no? Ahí está, miren Tamaño de, de jaiba Otra jaibonona, mis amigos Miren, esta vez va a haber caldo de jaibas Fresquesitas Ahí tiene todavía el pedacito de camarón Que se estaba comiendo Ahí se alcanza a ver Tamaño de, luego si se está comiendo Ha飛ando a la manera Lo de uno Lo de uno En el que no Así Vamos a ver Tamaño de ajedad